A ti qué te pasa, pa, qué estás llamando Si ni la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no me jodas, otro verano Ponte las dientas y arranca pa'l car ¡Arránca! Muevelo, que muevemelo, pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que estoy llena de odio Por eso es que tú te vas con otro Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca, él que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la tosica celosa A ti qué te pasa, pa, qué estás llamando Si ni la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no me jodas, otro verano Ponte las dientas y arranca pa'l car ¡Arranca! Polo para Polo para